¡Suscríbete al canal! 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 Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Hola, mueren grandes Cambio de lado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Doce, aprieta tu abdomen Tu espalda derechita Lo hice como Pasa el área de cara Veinte Si lo estaba haciendo Salchichonería Colina ¿Ya llegaste? ¿Ya estaba yo ahí angustiada? ¿Cuántos van? Veinte Veinte Cambio Manos a la cintura Giro un poquito Regreso Acuérdate que si estás en posición de pie Flexionas un poquito las rodillas Y giras Solamente tu cintura No giro las rodillas Porque me puedo lastimar Uno Igual en la silla No estoy girando Sí, solo hacia un lado Y regreso al centro Dos Y regreso Tres Cuatro Cuatro Cinco Quedamos Seis Siete Ocho Nueve Cambio hacia el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cuántate Leo marido Pero hola Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambio Al frente un poquito Nada más No tengo que ir tan abajo Espana derechita Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambio Lentita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pero ahí tengo que se me atore el pato Once Doce Doce Tres 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 Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Marcho chiquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estiro mis piernas en caso de estar sentada Y arriba pataditas Uno Chiquitas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Del ladito Abro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hola Sofi Lorenzo Qué gusto leerte Cómo estás Dos Catorce Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Cambio Brazos Arriba Hago puntitas Y regreso Otra vez Hago puntitas Me estiro Y regreso Tres Y regreso Cuatro Y regreso Cinco Y regreso Seis Y regreso Siete Y regreso Ocho Nueve Diez Once Doce Y doce Y doce Y regreso Tiempo Podemos tomar agua Todo eran diez Pero este fue doce Ah, se siento Ya saben que no es lo es Tengo que volver a la ravelina Vete ¿Cómo están? Estas Estas Entonces Vamos a empezar Con la rutina de hoy Que va a ser de Un poquito de coordinación Y de Tonificación Pero sin peso Para poder empezar a hacer El propedéutico Y agarrar ritmo Para Ya en febrero Con todo Con toda la actitud Desde ahorita Por eso tiene que ser Desde ahorita la actitud Ya con todo el ritmo Ya con todo el ritmo Ya encarrerados y encarreradas Para seguir A lo largo del año Haciendo ejercicio Entonces Hola Rafa ¿Cómo están? Un abrazo Un abrazo a los tres Abraham, Amaru y a ti Y bueno Y bueno Para empezar Vamos a hacer Siempre Vamos a trabajar Con el pie y con la mano contraria Un abrazo a los tres Entonces subes tu brazo Puedes tomarte de algo Estirarte y regresar Sube Estírate Y regresas Aprieta el abdomen Todo el tiempo Todo el tiempo Derechitas y derechitos No te vayas No te vayas No te vayas hacia el frente No te encores No hagas Conchita a la espalda Hola Rosa María Rodríguez Siete Controla Estírate lo más que puedas Ocho Nueve Diez Once ¿Cuántos son? Doce Última Doce ¿Cómo les faltan las clases de números y de letras? Hola Marco Hola Maestra Elia ¿Cómo estás? Cambio Del otro lado ¿Listos? Dale Dale Pero eso no parece que eres Un ala Exhala Tendréis Controla el movimiento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Último Doce Ahora vamos a intentar llevar nuestra pierna hacia atrás Apretando el glúteo Hacemos un estiramiento de abdomen bajo Y un poquito de recto abdominal Jalamos contrayendo el glúteo Y nuestra mano contraria Estirará hacia el frente En diagonal hacia arriba En el caso de estar Sentados Se paran Hola 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 ¿Lista? ¿Lista? Sí Mano contraria Sale Dani lo va a hacer justo Haciendo el ejemplo Con un apoyo Si tienes una órtesis O necesitas apoyarte a una silla De una mesa Que no se mueva como esta De preferencia Y ya ¿Estás? ¿Listos? Sí Vamos Ahora no salgo la cola de pato No se le sale Exacto Aprieta el abdomen Y es derechita o derechito Tres Cuatro Estírate al frente Cinco Seis Siete Ocho Nueve Alta tres más Diez Aprieta bien el glúteo Once Última Doce Campeando el glúteo Hola ¿Dónde sesión? Muy bien Hola Leti Martínez ¿Cómo están? Un abrazo a la comunidad ¿Lista? ¿Listos? Sí Sale Cuando te flexionas Estiras Y controlas Y controlas aquí Otra vez ¿Listras? Aprieta bien la pompi Dale Tres Haciéndolas Estiras Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Diez Once Estírate 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 Eso Y doce Esa es Siguiente Sentados O sentadas Van a llevar La rodilla Al pecho Y Cuando sea el momento De estirar Estirar Hacia abajo Y hacia el frente Y el brazo contrario Está Estirando Hacia el techo ¿Ok? Entonces el momento Completo Es ese Regreso Y bajo Claro ¿Ok? Regreso Y bajo Trabajo De abdomen Bajo Acuérdate Que lo que estás Subiendo La rodilla No estás Bajando El pecho Al piso Mantente Con tu espalda Derecha ¿Listos? ¿Listos? Sí Sale Pecho Estiro Ay Ya me equivoqué Otra vez Otra vez También está haciendo El otro El anterior ¿Listos? ¿Listos? Sale Rodilla Rodilla Al pecho Estiro Estiro Al frente Estiro Brazo Arriba Y regreso Rodilla De frente Estir Y regreso Al frente Tres Cuatro Cinco Inhala Exhala Exhala Estira Regreso Regreso Última Última Exhala Exhalo Exhalo Regreso Inhalo Inhalo Exhalo Regreso Inhalo Exhalo Estiro y exhalo Seis Seis La siete Ocho Nueve Diez Once Y dos ¿Cómo va? Una ejercicio más antes de tomar agua Quienes están sentados y sentadas tienen dos o pararse o llevar el talón lo más cerca de la punta y la punta lo más atrás que puedan y regresar, como sientan más comodidad yo me voy a parar entonces lo que vamos a hacer, si van a estar de pie, es llevar el talón al glúteo con la punta hacia abajo, intentando acercarnos lo más que se pueda y vamos a estirar hacia el frente nuestro brazo contrario entonces, el movimiento completo es aquí ahí, no siento, ya me conté aquí aquí y regresas por eso te gires, tienes que apretar el abdomen para que no te gane la pierna yo así no quiero respirar a fuerza todas las veces todas las veces hacer el segundo ejercicio listas, listos sale subo talón, ay, talón subo y voy estirando y regreso tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve te no te gires, acuérdate diez son doce, doce seguimos así doce dos cambio, ahora sí, del otro lado vamos a la otra pierna listos, listos a ver si me sale sin estirar, acuérdate sin girar y sin estirar sale uno dos aprieta el abdomen tres cuatro cinco seis siete ocho ustedes háganlos en esta juguete nueve diez once último, estirate doce listo ahora sí, tomamos agua un traguito ¿cómo van? ¿cómo se sienten? estoy bien pesada esta clase dice hola Héctor Silva buen día Karencia ¿cómo estás? dice que un abrazo fuerte y que bonito día igualmente para ti volvete bien por favor por su propósito esperamos que esa haya sido tu primer un cuarto listo ¿cómo van? ¿bien? ya me caché eso yo no me caché bueno entonces siguiente ejercicio ahora vamos a ir de lado de la pierna ¿no? ya me sienta vamos a hacer una intentar estirar nuestros deditos nuestros bosos van a estar por encima de nuestra cabeza y entonces van a estirar sus deditos lo mejor es que pueden como si quisieran tocar el techo y además elevar los talones del piso entonces estamos haciendo puntas al mismo tiempo estiramos nuestros deditos al techo ya no bajamos nuestros brazos completamente los tenemos aquí y al momento de elevar nuestras puntas digo nuestros talones estiramos también nuestros deditos para tocar el techo ¿ok? si a ver si coordino ¿eh? ¿listo? no cansa lo que dice aquí ¿listo? suelta la treba sale estiro subo y toco el techo y regreso hasta aquí controla estira tus brazos estira tus deditos y regreso exhala regreso un puñito inhala estírate exhala tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres inhala once último doce hace esto propedéutico ¿eh? está lindo el propedéutico eso está muy pesado yo ya me cansé pero es porque son las nueve de la mañana seguro también te extrañamos pero por tanto te viene ahora vamos a hacer lo que decía Dani la pierna de lado pero esta vez no la vamos a mantener en el aire solo vamos a tocar lo más lejos que podamos con nuestra punta y regresamos al centro entonces tocamos con nuestra punta y el movimiento del brazo es estirarlo hacia un lado a la altura del hombro y regresar abajo ¿ok? entonces justo no te estés girando nada más pero si te ayuda a estirar un poquito más irte de lado hazlo sin problema controla que es justo el movimiento del brazo no se te haga hacia atrás ¿listos? o no se haga más de lo que deba sí, exacto ¿listos? salve inhala y exhala acuérdate tres no te hagas hacia el frente en tu espada derecha aprieta el abdomen cinco seis siete ocho nueve diez doce último doce cambiamos el lado ¿listos? ¿listos? sí sale ahora si estás estando de pie como en forma sedente acuática en movimientos desde la cadera controla controla no tiene que ser rápido controla inhala exhala no gires sea consciente de tu cuerpo doce sas siguiente 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 veas que mi frecuencia está bien elevada está bien pesada la clase sas vamos a llevar nuestro talón hacia nuestra punta hacia el frente apoyando nuestro talón ese va a ser el movimiento de estiramiento de la pierna la punta siempre viendo hacia su cara y el movimiento del brazo y del tronco apretando bien el abdomen y dando apoyo a las lumbares vamos a llevar el brazo hacia atrás entonces el movimiento completo es este y regresa tienes que apretar bien el abdomen para que eso sea lo que te ayude a ir y regresar y no estés cargando con la espalda en el caso de estar sentado sentada igual extiendes tu pierna hacia el frente apoyas el talón en el piso y vas lo más que puedas hacia atrás ahí si se notó que fui hacia atrás no pues hice mi mejor esfuerzo eso es importante listas listos si sale atrás no mi pie contrario regreso vas a sentir todo el esfuerzo en el abdomen y regresas inhala y exhala regresa con cuidado para que cuando hagas el retorno al centro no tengas mareo o embarazo tienes que apretar bien el abdomen porque si no te van a empezar a doler las lumbares si te empiezan a doler las lumbares sospecha que no estás apretando bien tu abdomen estás soltando sobre todo aquí en este momento aquí estamos hacia atrás y ahí soltamos y queremos regresar pues todo lo carga nuestra espalda entonces por eso no suelen las lumbares tengo que regresar con el abdomen apretado última hacia el otro lado digo el otro lado ¿listas? ¿listas? sí sale así insisto amor eso quiere hacer el segundo ejercicio vamos a hacer ni se parece tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho y doce tomen agua un poquito ustedes que si tienen ¿tienes? ¿te puedo quitarme? no si es cierto ni se ve que voy hacia atrás pero si iba ¿cómo van? ya casi terminamos o sea si vamos a combinar un último ejercicio vamos a flexionar nuestro brazo llevarlo al frente y como si estuviéramos dadando jalar el agua hacia atrás entonces llevamos nuestro brazo aquí en flecha jalamos y regreso ¿ok? sí y el movimiento del pie es aquí por mí si quieres hacer brazos para ti no aquí aquí y aquí ¿ok? entonces subo extiendo cuando jalo regreso ¿ok? super Sandra super chido ¿listas? ¿listos? si salgo extiendo y cuando va a aflojar otra vez subo extiendo aflojar sale respira 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 vale dale 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 respira 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 dos más dale ahí tú puedes ultima vamos al otro lado recuerda si necesitas sostenerte de algo vas a hacer sin problema si ponés la casa necesito no ¿listos? sale elevo extiendo y cal extiendo control haz consciente el movimiento observa tu cuerpo mantén el control aprieta bien el abdomen vale dale ya es el último tú puedes respira tres más uno dos último doce listo ¿cómo se siente? terminamos vamos a estirar a decirle a nuestro cuerpo que ya terminamos y a volver a la casa ¿ya regresó usted o no? ya regresó de su pueblo sas entonces música para estirar ¿qué es lo mejor? para estirar sas entonces vamos a empezar brazo al frente de nuestro pecho muy bien Angelique muy bien Chio cambio el otro brazo regreso giro en caso de estar sentada mi brazo derecho va atrás mi mano izquierda va a la altura de mi rodilla de mi busto en el caso de estar de pie flexionas un poquito las rodillas y giras sin que las rodillas vayan hacia atrás tu vista va hacia atrás regresa lento vamos al otro lado regreso en el caso de estar sentado sentado salgo mi compás también en el caso de estar de pie estiro mis piernas y voy hacia la pierna derecha o hacia donde a la punta a la rodilla al muslo a donde llegues sin que se flexione tu rodilla tú también cuídate Karen cuídate bien que tengas un buen fin al centro las dos manos si no llegas hasta el piso que no sea concha tu espalda tu espalda derechita y baja lo más que pueda con las piernas extendidas cambio hacia la otra pierna regreso regreso lento 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 espalda en curva al final de mi cabeza doy apoyo a mi espalda cierro mi compás flexiono mis rodillas un poquito en el caso de estar de pie y voy hacia atrás para estirar mi abdomen que estuvimos trabajando bastante con él si tiene silla puede recargar tu espalda en el respaldo lento regresar inhalo profundo exhalo otra vez inhalo exhalo última vez inhalo llévate de amor de vida de sonrisas para este viernes 13 de enero del 2023 y lento super lento exhalo es un abrazo que nos acompañaron que hicieron la sesión para quienes no la han hecho al rato nos cuentan como la la sintieron y ya y ya nos vemos la siguiente semana acuérdense que ya les dijo la misa ya hay clases ya va a haber clases presenciales de PumaFit si no nos vemos el miércoles aquí por PumaFit y el viernes por gimnasia estática ella fue Jess hola ah no adiós casi lo logra casi casi lo logra iba también Dani adiós adiós yo soy Daniela yo soy Angélica gracias por vernos que tengan bonito fin de semana sean buenas personas bye